Las horas van pasando y yo sigo esperando a que te vengas a mi Y luego cuando estas entre mis brazos y termino nunca se que decir A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mi Y acabo con decirte ciegamente simplemente que te amo He buscado en visionario las palabras que te digan algo más de amor Más nunca las encuentro aunque busque muy adentro de mi corazón Las horas van pasando y yo sigo esperando a que te vengas a mi Y luego cuando estas entre mis brazos y termino nunca se que decir A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mi Y acabo con decirte ciegamente simplemente que te amo A veces se me ocurren muchas frases pero temo que te rías de mi Y acabo con decirte ciegamente simplemente que te amo 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 Te amo